Bueno, en anuncios parroquiales tenemos perdidos unos Airpods, así que si alguien encuentra por ahí unos Airpods, le recomendamos traerlo a la mesa de sonido. Capital Cheer Colombia en su abierto internacional 2024 presenta a... ¡Medellín All-Stars! ¡Medellín All-Stars! ¡Medellín! ¡Chir! Nivel 5, Open Mixto. Sin former, unions van to the top, minds are back, come on baby let's set it up, class... Science, down the mess isn't just begun. I'm not gonna stop, that's who I am. Imm mágd! I'm giving it all I got, that is my plan. Am I the type of guy who means what I say? Ain' bad on it, bad on it. You can beat on it, Expecto Not even to the new school, but we break the rules, mods all stars, we're here to win and ain't no time to lose, high school. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!